Otras notas más positivas, Burgo, tenemos que comenzar el día, pienso yo, viendo lo que es la nueva línea gráfica de Colorvisión. Nosotros ayer la anunciábamos que se iba a presentar en el día de ayer. Anoche se hizo la presentación en Sociedad y la verdad que está muy bonito. Vamos a la primera parte que era ese logo de Colorvisión, ya con los colores azul, rojo y verde. Y ahí vemos, nosotros tenemos audio, Burgo, para verlo completo. Bueno, esa es la nueva identidad de Colorvisión. Ayer, esto forma parte de la celebración de esos 54 años ya de esta planta televisora, fundada por Don Poppy Bermúdez, que ahora dirige su hijo Domingo. Y dice esta nota que la televisora ha estrenado una novedosa línea gráfica, y con ello continúa su espíritu vanguardista en la televisión dominicana, con el propósito de seguir favoreciendo al televidente con la mejor imagen de la televisión dominicana. Domingo Bermúdez, CEO de Colorvisión, informó que no solo refresca en la programación, sino que hace hincapié en resaltar ciudades de la República Dominicana, como vimos ahí, imágenes, estampas de ciudades o de parte de ciudades de nuestro país. Así que esa es la forma en que Colorvisión presenta su imagen a partir de ahora, y es como ustedes lo estarán viendo cada vez que sintonicen esta planta televisora o este canal, con toda la parrilla de programación, que como ustedes saben, es la mejor oferta que hay en la televisión dominicana, no solamente por la calidad de los contenidos, sino también por este tipo de cosas y la calidad de la imagen con que se transmite Colorvisión. Sabes que la línea, junto con el sonido, la música, mantienen la línea, la textura en primer lugar, el colorido, pero sobre todo la identidad que siempre le ha sido endosada con la que se ha presentado Colorvisión, de manera que se mantiene, pero renovada acorde a los tiempos, muy dinámica como siempre y muy viva, así que en la línea de lo que son los tiempos y consagrándose como la televisión que es Colorvisión. Son 54 años.